Hacer reír es una de las cosas más serias que hay en el mundo y si a eso le sumamos toda una descripción sociológica de un país y contar varias generaciones y convertirse en un referente del stand-up comedy, pues el resultado no es otro que la pelota de letras. Y hoy, precisamente en Experiencias, nuestro programa que hace parte de nuestro Medellín Cultural Esencial, estamos nada más y nada menos que con su creador, don Andrés López Forero. Don Andrés, ¿cómo vamos en Bogotá? ¡Uh! 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 ¡Metropolitan! ¡Ya! ¡Ya tú sabes! ¡Eso! ¡Mi gente! ¡Ay, qué felicidad! Aquí estoy desde la López Cueva. Si Batman tiene su Baticueva, yo tengo la López Cueva, ¿no? Entonces, aquí estoy. Aquí estamos todos. Todos somos... Esa es una buena pregunta. ¿Qué superhéroes están en la casa en cuarentena? ¿Y cuáles pueden salir? Porque es que si la cuarentena fuera con Kriptonita, pues entonces ya sabemos quién no estaría, porque es que todo lo que necesita Superman es algo que tenga Kriptonita. Andrés, el teatro metropolitano, ¿cuántos recuerdos? Y recuerdo que una vez en la Feria de las Flores se iba a presentar el sábado con dos funciones. Tenemos dos funciones. Tenemos una función a las seis de la tarde, una función a las cinco de la tarde y la otra función a las nueve de la noche. Y cinco y ocho, perdón, cinco y ocho. O cinco y nueve, bueno, whatever, whatever. Y ese día le dio a Juanes por regalar un concierto a la Alcaldía, al aire libre. Ciento cincuenta mil paisas en Feria de Flores frente a la tarima de Juanes. Año, estoy hablando año dos mil seis, dos mil siete, por ahí. Sí, más o menos por ahí fue. Por ahí fue. Y entonces, no, ya, o sea, María Patricia Marín y Caridad ya pegadas del techo. O sea, ¿quién va a ir a verla ahora? O sea, son dos funciones. Son, o sea, las sillas del teatro metropolitano, que es un teatro que se considera un teatro normal en el mundo. O sea, tiene que tener un teatro pequeño en el mundo. Es un teatro de setecientas sillas. Y para nosotros es un teatro grande. En Colombia es un teatro de setecientas sillas. O sea, ya de cuatrocientas se considera un teatro grande. Pero el metropolitano en términos colombianos es, o sea, the arena. Mil seiscientas treinta y cuatro. Eso en proporciones mexicanas, eso es un teatro normal. En proporciones argentinas es un teatro normal. O sea, así fue pensado, como un teatro de la civilización. Bueno, digamos que los paisas tienen un teatro que pertenece a la civilización. Es un teatro de mil seiscientas sillas. Es un teatro que tiene, que siempre está presentando algo que ocupa las mil seiscientas sillas y ya se acabaron las boletas. Así es el teatro del mundo. Así son los teatros de la cadena Telmex en México. Así son los teatros en la Avenida Corrientes, en Buenos Aires. Son teatros grandes de mil seiscientas, dos mil quinientas, mil ochocientas sillas. Entonces yo le dije a María Cariad y le dije a María Patricia, vea, yo he presentado la pelota de letras en lo que ha recorrido de la historia de la pelota de letras en escenarios donde solamente se vendieron dos boletas. Entonces, si hay gente que compró boleta, lo hacemos. Yo asumo la responsabilidad. O sea, porque íbamos asociados. Entonces ya llevábamos unas grandes funciones y siempre nos asociábamos. Llevábamos unas grandes funciones y unos grandes éxitos semana tras semana, llenos, 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 llenos. Y en esa época la gente, cual internet, que compraba la boleta por internet, uno le ponía la veladora a la taquilla. Así era. Las prevendidas eran, 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 sí, porque la gente en Colombia estaba acostumbrada, pues a poco a poco aquí estaba esa mala costumbre de comprar a última hora. Lleguemos a la taquilla a ver qué hay. Lleguemos a la taquilla a ver, eso llegamos allá a la taquilla. Y el artista y el productor haciendo fuerza hasta última hora. No, no, hasta última hora. En la taquilla. Y eso, mire, en Nueva York, en París, en México, en Londres, en Buenos Aires, nadie compra en taquilla. O sea, la gente ya compra con dos semanas antes para el show. O sea, la gente inclusive cuando va a un show de Broadway, antes de hacer el plan de turismo de Nueva York, un mes antes compra las boletas para los musicales que quiere verse, un mes antes. Si no, no consigue boleta. Y esa vaina empieza a cerrarse, esa, esa, la avenida San Juan. La avenida San Juan empieza a llenarse, empieza a llenarse, empieza a llenarse, 150 mil personas. ¿Quién iba a ver la pelota de letras? Y nos tocó poner, en la función de las cinco de la tarde, boletería agotada. Y en la de las nueve de la noche, boletería agotada. In your face, circunstancias. O sea, la circunstancia, la circunstancia, la adversidad. Yo siempre he dicho como comediante que la adversidad es una ventaja. Siempre en la comedia, la adversidad es algo a favor. Y más en estas circunstancias actuales en que estamos viviendo, pues las circunstancias están a favor de uno. Entonces, uno tiene que usar sus mecanismos, sus creaciones, su creatividad, para lograr derrotar a la adversidad. Y así fue. Entonces, derrotamos la adversidad. Y eso estábamos felices porque Juanes se oía al fondo. A lo lejos se oía, ama la tierra. Pero lejos, 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 lejos. Como si fuera el audífono de un muchacho en el metro. Entonces, por allá se oía lejos, Juanes. Y nosotros felices, 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 felices. Porque ya con eso se probaba que Medellín y Colombia ya estaban preparadas para muchos espectáculos al mismo tiempo. Andrés, y vámonos unos 20 años atrás, cuando trabajabas en radio, en televisión, cuando eras cuentero, universitario. Y se empezó a gestar esta idea de la pelota de letras. Cuéntanos, ¿cómo fue esa génesis? ¿Cómo se fue llegando a esa creación? No, eso fue de mi diario de campo. Porque yo siempre a la hora que he sido cuentero, ¿no? Cuando, una vez hablando con John Leguizamo, les decía, es que nosotros los latinos tenemos una ventaja, ¿no? Mientras esta gente hace comedia, uno a la comedia le mete cuento, le mete esa latinidad de la teatralidad, de contar un cuento, de estar con la familia, de hacer imitaciones, de meter aquí una y otra cosa, de hacer teatro. Entonces decía, John Leguizamo decía, no, yo a esto le meto música, le meto cuentería, le meto tal. Y así somos. Entonces yo siempre, yo nací cuentero. O sea, a mí, digamos que la comedia como tal contemporánea del monólogo, que se suele llamar stand-up comedy, eso como que me eligió, porque realmente yo siempre he sido cuentero, ¿no? Entonces, la pelota de letras es un cuento, es un cuento de nuestras familias, es como una comedia, como un monólogo teatral. Tiene de todo, tiene como elementos de observación muy intensa de lo que es el monólogo de la comedia contemporánea. También tiene momentos de actuación, tiene momentos, igual es una obra de teatro, ¿no? Los griegos dividieron el teatro entre comedia y tragedia. Y pues eso es lo que yo hago. Y eso empezó en la universidad. Yo en la universidad iba, contaba este cuento. Y como yo pasé tanto tiempo en la universidad, porque me cambié de carrera, entonces yo veía a las diferentes generaciones. Y yo era responsable de los cuenteros, del espacio de cuentería de mi universidad, porque yo fui parte del movimiento que fundó la cuentería en Colombia. Eso empezó a finales de los años 80. Yo ya cumplí 30 años de vida artística, gracias. O sea, yo tenía 18 virginales años y me paré en un escenario. O sea, entonces, no había conocido mujer en el sentido bíblico, pero me paraba en un escenario. Y entonces contaba cuentos. Y de hecho, en YouTube, está el primer cuento que yo conté, que lo acabo de liberar. Lo conté en estos días desde mi casa, celebrando mis 30 años de vida artística. Se llama El Vengador Académico. Ese cuento lo tengo escrito y lo liberé. Lo conté ante una cámara. Ante una cámara, ahí es de la López Cueva, en esta cuarentena de sacratísima obediencia al minúsculo virus. Divino rostro de Maluma, protégenos. Santa Yuya, bendita patrona de las maquilladas, ayuda a que este tutorial me ayude a que esta máscara no se arruine con lágrimas desgraciadas. Divino rostro de Maluma, ven a nuestras almas, ven, no perdes tanto. Pero a mí me gustó mucho un cuentero llamado Jorge Navarro. Jorge Navarro escribía sus propios cuentos y eran muy, muy poéticos. El tipo tenía, no sé, como un realismo mágico moderno, inspirado en su esencia costeña. O sea, y Jorge Navarro, Jorge Navarro contaba cuentos costeños, pero al estilo urbano, al estilo de lo que le pasaba a la sociedad costeña en ese momento y como más traído, más hacia este lado, no tan gasiamarquiano, de principios y finales del siglo XIX y principios del XX, sino más hacia finales del siglo XX. Entonces, hubo unos cuentos maravillosos. Yo dije, wow, se puede crear. Entonces, yo todas las semanas creaba un cuento distinto para contar en las universidades. Y el primer cuento se llamó El Vengador Académico, que yo lo ensayé un 17 de abril y lo estrené un 18 de abril de 1990. Y ahí se cumplieron, y entonces ahí se inició mi carrera artística. Y llené, llené la plazoleta de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Javeriana un miércoles de cuentería a mediodía. Entonces, la javeriana y la nacional eran universidades que tenían cuenteros. Entonces, yo fundé el espacio de cuentería de los Andes. Entonces, yo todo lo jueves me proponía contar un cuento nuevo y yo lo ponía el jueves en los Andes, el viernes en la nacional, el martes en la Universidad Externa de Colombia o en la forjetada de Lozano, porque se alternaban cada 15 días. Entonces, el miércoles en la javeriana y vuelve y juega un nuevo cuento el jueves. Y resulta que un día yo no tenía cuento. Entonces, yo dije, ah, déjase, déjase. Entonces, yo, ¿para qué me pongo a escribir cuentos? Entonces, yo dije, me agarró una pereza de esa de estudiante, de estudiante universitario, esa pereza, porque, uy, uno sí, uno, si algo uno aprende en la universidad es a ser perezoso. Entonces, obviamente, uno tiene clases cuando los profesores tienen libre. O sea, uno es el hobby de los profesores. Entonces, uno tiene, entonces uno fácilmente, y esto lo sabe la gente de la Bolivariana, por eso, oh, gloria a los premios Héctor, que yo me inicié en los premios Héctor en el Teatro Metropolitano, mi primera presentación en el Teatro Metropolitano. O sea, puedo decir que el Teatro Metropolitano fue la primera, el primer escenario que vio los borradores de la pelota de letras que se presentaban en premios Héctor. O sea, yo cantaba centella en premios Héctor, hablaba de la lonchera en premios Héctor y todo ese tipo de cosas. Yo fui host e invitado durante cuatro años en premios Héctor. Entonces, sí, a mí me tocó y entonces yo pasaba de un lado al otro y estábamos ahí con Andrés. Eran dos Andreses los que iban a premios Héctor, Andrés Cepeda y Andrés López. Entonces, y yo allá cantaba. Entonces, los primeros borradores fueron en premios Héctor. Andrés, ¿y en qué momento de la vida ya dijo, bueno, esto es en serio, esto no hay vuelta atrás y ya es en serio? No, eso... ¿Cuál fue el punto de quiebre? Yo sabía, cuando yo el cuento me lo soñé. O sea, me lo soñé en un jueves que no tenía cuentos, me lo soñé y eso, y lo conté, y eso fue evolucionando. Y en la medida que iban pasando generaciones por la universidad, y además me toca ir a radio, y me toca ir a radio juvenil que me tocó ver todas las generaciones. O sea, yo vi la generación X, la generación Y, la generación Z, todas esas generaciones iban creciendo a medida en que yo iba ubicándome en ciertos lugares, como un radar que veía pasar la gente. Mientras mis amigos salían de la universidad a tener trabajos de grandes, yo salí de la universidad a estar en una emisora de radio juvenil, con mis amigos muy, muy íntimos y muy dedicados, que era Sape Pelele, los de la gente de Sape Pelele, Diego Cardona, todos ellos, nos hablábamos y decíamos, y decíamos, oigan, a otros nos tocó hacer reír estos juveniles. Estos mozambetes. Estos párvulos. Entonces, claro, me tocaba cambiar el guión, me tocaba cambiar el guión, entonces me di cuenta que hubo unas diferenciaciones generacionales, ya desde la universidad venía con esa cuestión de las generaciones. Y yo pensé que yo era la generación X, porque uno como buen latinoamericano cree que le aplican a uno los modelos gringos. O sea, el modelo gringo del millennial lo adoptamos nosotros, pero gratiniano, sin saber si nosotros éramos equivalentes a lo que los gringos llaman millenials. O sea, yo no creo que un millenial gringo viviendo en Soho gane lo que un millenial, que gana lo que le paga a Rapi. O sea, sí, o sea, eso es, no, entonces, claro, entonces esos conceptos son como, o sea, yo, y además que yo tengo formación antropológica, entonces yo sé que geográficamente esas sumas no dan. Entonces yo dije, ah, yo pensé que yo era la generación X. Y claro, el primero que se atreve a escribir sobre generaciones en Colombia y le da denominación a una generación es Germán Castro Caicedo. Escribe el libro Generación X en el año 97, por allá 97. Y yo venía ya con los textos de la pelota de letras y con lo del tema de las generaciones y hablando de los papás y hablando de todas las cosas y de la mamá y de la retrospectiva. Nadie hacía retrospectiva antes. Nadie hablaba de que, ay, tuvimos Renault 4. Ay, sí, la época. Ay, el Chocorramo. ¿Quién hablaba del Chocorramo? ¿Quién hablaba de Wilfrío Vargas como un ícono de nuestra formación cultural? Nadie. Nadie tenía, aquí en Colombia nadie hablaba de memoria retrospectiva de los juguetes que teníamos de niños. Nadie hablaba de la Astralandia. Nadie hablaba, yo no veo por ningún lado texto alguno. Y yo decía, pero hay algo que se está dejando por fuera que es muy delicado y es la cultura de nosotros. O sea, siempre que se hacía retrospectiva se hablaba de noticias, ¿no? El Happy Lord, campeón, Pam Belé, la vuelta a España la ganó, Lucho Herrera, ay, que el narcotráfico, que hay, que los sicarios, que el día que mataron a fulanito. Pero nadie hablaba de lo que las familias vivían en sus casas. ¿Sí? De esa cosa de, avise dónde va a estar tan importante nuestra formación cultural que fue esa frase. El avise dónde va a estar y el deje así. El deje así, entrese ya. O sea, la casa como lugar seguro. Esta cuarentena, para mí, para mi generación, yo ya estaba en cuarentena. O sea, yo ya sé lo que es quedarse en la casa y no iré para ningún lado porque aún lo podrían matar. Y ese avise dónde va a estar y tan importante y el, y el, ay, no, metan la plata en bolsillos distintos, hagan paqueticos de plata en bolsillos distintos, ay, por si lo atracan. Ay, mire, que si usted lo amenaza quédese quieto. Todo ese tipo de cosas yo ya las viví, o sea, de no salir de la casa. La casa como lugar seguro. La casa como un, un puerto de, de, de certeza, de, de, de sanidad, de, eso yo ya lo viví. Entonces, el estar encerrado, eso no es nuevo. Entonces, Andrés, y perdón, te interrumpo ahí. En todo el recorrido que has hecho por Latinoamérica, te ha permitido, te ha permitido ver las diferencias en cada uno de los países, o realmente los colombianos somos muy únicos y somos los de ese tipo de, de pensamiento, de razonamiento y de, y de forma de actuar. Pues, sorprendentemente, la pelota de letras sirvió como un discurso general latinoamericano. O sea, en, en México tengo el, cuando yo voy a otro país, yo, la gente dice, ah, no, es que allá hay mucho colombiano. Pero no, por ejemplo, en Venezuela, cuando yo iba a Venezuela, porque fui mucho a Venezuela a hacer el show, el, el 90% era venezolano raizal. O sea, el 90% del, en México, el 50% del público que va es mexicano. Y muy, y el otro por ciento lo hacen entre colombianos, venezolanos, ecuatorianos, en Ecuador, lo mismo. O sea, había, la obra, como que se permeó a, a otras culturas, de alguna manera u otra, los, los latinoamericanos, estamos viendo como ciertas íconos en diferentes, en diferentes periodos, pero les aplicaba. A mí, cuando yo, cuando yo me presenté en temporada de México, una señora, se me acercó, pero estoy hablando, una señora, así, una señora con todas sus, con toda su familia, una señora de rancio abolengo mexicano, se me acercó y me dijo, señor López, quiero decirle que en su obra vi a mi padre, vi a mis hijos, vi a mis nietos. O sea, y no, no me tocó imitar ningún acento de nada, ni me tocó imitar, y eso, y eso mismo es como la honestidad en, en que yo lo hice, porque yo no, yo no hago teatro para resolver mis problemas de popularidad, ni resolver mis problemas de falta de views, ni de likes, ni, ni de, oh, qué están diciendo de mí en las redes, o no sé, tenemos que mover las redes, hacer algo en las redes, sí, esos, esos, esos problemas modernos, yo, yo, ni los tuve, ni los tengo, o sea, yo hago esto porque de verdad debajo de mi piel estoy gritando, o sea, yo hago esto porque, porque había que entregar ese mensaje, porque me pareció peligrosísimo que pasáramos por un momento histórico y no hubiese un registro de esas, de esas cosas que nos hacían como, como latinoamericanos y eso, y eso se produce el fenómeno en Chile, en Argentina, en, en, en Ecuador, en, en los lugares que he ido, mucho público, inclusive público que habla, que habla en inglés y en japonés, por ejemplo, la pelotra con subtítulos fue vista en Japón, fue vista en Estados Unidos y he recibido comunicaciones de gente en Japón que me dice, ¿usted por qué sabe tanto de la cultura japonesa y de cómo somos los japoneses? ¿Usted vivió en Japón? Me han llegado comentarios así. Y por ejemplo, ¿cómo se traduce, cómo se traduce al japonés churumbelo y todo ese tipo de... los subtítulos en inglés hicimos un esfuerzo como por representar algo, pero algo que yo estudié y que me pareció, me pareció esencial en el teatro era la proyección del concepto, que antes de proyectar algo semánticamente uno pudiese evocarlo en la escena, es que la gente viera al niño en la escena, que la gente viera la mujer, la chica, la adolescente, el adolescente, el millenial, por así llamarlo, o que lo vieran ahí. Entonces, esa proyección de conceptos que fue lo que más me apasionó en todo lo que estudié teatro y en todo lo que estudié en la cuentería, era que la escena va más allá del texto y tiene que ir más allá del texto, que eso es lo que hacen lo que los grandes actores cómicos que han mirado, han hecho, un Charlie Chaplin, Charles Chaplin, todos ellos, cuando existió el cine mudo, el cine mudo logró su éxito gracias a esas destrezas, a lograr proyectar algo más allá del lenguaje. Entonces, pues cada cual, cada persona en México, en España, que también me fue muy bien en España, puedo decir que tengo más de 150 shows en España, cada persona veía su equivalente y buscaba su equivalente en su propia cultura y eso fue lo que hizo Roberto Gómez Bolaños, el Shakespeare, nadie le ha traducido una coma al chavo y a todos nos tocó mamar chanfle, agüita de Jamaica, mírelo, pero no se enoje, claro, y lo que yo te digo, la adversidad es una ventaja, entonces cualquier diferencia en Latinoamérica es una ventaja entre nosotros los latinoamericanos, nosotros tenemos una diversidad que nos ajunta, que nos apasiona, o sea, y a la vez, y a la vez últimamente, no sé qué ha pasado en Latinoamérica que cada vez como que cerramos más la puerta, ¿no? Los estamos viendo más para el norte que para entre nosotros, entonces, que eso fue una cosa que yo dije a una emisora en México, les dije, por favor, hay que ver más para el sur, o sea, hay que ver cositas del sur, hay cosas interesantísimas que están pasando en Argentina que en México se las está perdiendo y de paso, Colombia también se las está perdiendo, ¿sí? Hay artistas peruanos que hay que escuchar, que hay que oír, que hay que ver, hay artistas chilenos, hay que ver más para abajo, no todo es Avengers, no todo es Avengers, no todo es que lo que le pasó a tal actor de Hollywood, no todo es Brad Pitt, ¿sí? el talento no es geográfico, ¿sí? Mientras más, mientras más delimitación le demos al talento, menos vamos a ganar del talento nosotros los, los del gremio, y menos vamos a, a poder exigir, eh, que se nos respete de alguna manera, no, Jimmy Salcedo y el culero Casanova que eran mis, mis grandes maestros, eh, en lo que fue mi infancia, en ese momento donde uno en la infancia como una esponja absorbe todo lo que a uno le gusta, lo absorbe completamente, Jimmy Salcedo era un personaje que se viajaba, agarraba, grababa, en dos días grababa el show de Jimmy y después iba con toda la gente de producción de rumba para Nueva York, o sea, estamos hablando de un hombre que conoció Studio 54, que se metía a las mejores discotecas de Nueva York y por la noche ¿qué hacían? antes de salir a rumbear, se veían los programas de talk show y decían ¡guau! y en vez de decir oiga, esto tenemos que copiarlo, no, él a su estilo cante aunque no cante y hacía un talk show, pero él decía tengo mi programa de variedades, o sea, no me quiero, no quiero imitar a Johnny Carson, quiero es, no sé, saber que se puede entrevistar a alguien y al estilo mío, al estilo de Jimmy Salcedo con un piano de fondo y entrevistó a alguien y le dijo cante aunque no cante y haga un talk show y eso era Jimmy Salcedo y el culero Casanova hacía sus sketches a su estilo y a sus vainas y es impresionante, el hijo del culero Nicolás Casanova hizo un documental bellísimo sobre su padre y ha hecho y tiene un canal en YouTube buenísimo donde le hace homenaje al culero, que al culero tuve la oportunidad de conocerlo gracias a quién, a Premios Héctores, gracias a Premios Héctores pude conocer al culero Casanova y hablar con él. Qué bueno, y le hicimos tú un homenaje a él también desde la Bolivariana, claro, total. Andrés, quería preguntarte, después de ese éxito tan arrollador y toda esa ola que ha venido con la pelota de letras, una palabra que no me gusta usar pero que no encuentro otra, cómo llegar a reinventarse y a continuar con una carrera adelante en el mundo de la comedia después de que digamos con tu primera gran obra la sacaste del estadio. Pues yo la verdad siempre creo obras orgánicas, eso se lo aprendí cuando estudié Shakespeare, Shakespeare, lo que leemos de Shakespeare es un momento de posibilidades teatrales de lo que es cada una de sus obras, porque ¿y a qué se llegó? Cada obra es distinta pero no solamente distinta en el título, en el momento, la pelota de letras del jueves es distinta a la del viernes, es distinta a la del sábado, es distinta a la del domingo y así lo he mantenido como obras orgánicas y así hacía las obras Shakespeare, Shakespeare cuando hacía una obra, cuando hacía Hamlet para un público le cambiaba ciertas cosas y estaba todo en el texto para ver váyase por acá, si el actor no le funcionaba con ciertas cosas cambiaba a otras, si las actrices no llegaban ponía a este a hacer esto, entonces siempre es una obra orgánica y siempre lo he dicho al estilo de Heráclito, nadie se baña dos veces en la misma comedia, entonces actualmente la pelota de letras sigue llenando y sigue llenando y sigue llenando y sigue llenando entonces yo digo ¿para qué? ¿para qué me bajo del teatro? ¿sí? y he seguido con otras obras con Frutica Picada que era lo que yo hacía antes de la pelota de letras que era mi homenaje que dio origen a la pelota de letras donde hablo del rumbeo, donde hablo de nosotros de la cultura caribeña, de la cultura andina colombiana, cuando yo hago ese show en Ecuador, ahí están los guayaquileños y los quiteños que dicen ¡ay! ustedes son así ¡ay! y cuando voy a México con ese show pasa lo mismo entre los veracruzanos y los chilangos o los de Guadalajara y los chilangos entonces dicen ¡ay! ustedes son así ¡ustedes son así! no manches o los del Nuevo León los norteños entonces digamos que cada obra permite eso orgánico es una obra orgánica las obras las obras cuando yo en la literatura las obras que han alcanzado el nivel orgánico son las que perduran en la humanidad por ejemplo y eso lo hablaba yo con Juana Uribe libretista directora de directora de libretos de Caracol Televisión y gran parcera que fue la jefe mía en Pío La Parola una la Betty la Fea de alguna manera está inspirada en el Conde de Montecristo ¿sí? ¿sí ves? entonces como que uno puede uno puede reformar algo orgánico y darle un sentido por otro lado y eso pasa en la narratividad yo sigo presentando en el mundo la pelota de letras sigo haciendo y sigo presentando mis cuentos y sigo haciendo shows y hago muchos shows corporativos y escribo nuevas líneas escribo nuevas cosas y digamos que cada vez que uno crea algo realmente lo que se está reinventando es el universo entero ¿sí? porque uno lo destruye para volver a componer un universo nuevo que incluye la nueva obra entonces como que algo le suma al universo y eso siempre ha sido mi parámetro la palabra de esa reinvención fue un poco del discurso de Andy Warhol cuando hablaba de los 15 minutos de fama Andy Warhol estaba muy preocupado por algo que él venía a venir que era la sobreoferta de talento y a la vez la sobreoferta de talento poco ético ¿sí? o sea como que entonces por eso decía ¿por qué artistas tan 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 exuberantes de pronto les da por hacer algo para la publicidad en una lata de sopa la Campbell's entonces y esa belleza se pierde en lo popular se pierde en las cosas entonces yo decía wow entonces yo por eso hice el ejercicio con el Chocorramo hice el mismo ejercicio con el Chocorramo hice el mismo ejercicio con el Renault 4 con el Renault 12 con todas esas marcas con todas esas cosas que era el art pop ¿no? que influenció mucho a lo que somos ahora Andy Warhol entonces yo lo que lo que hago yo más que decir ay ahora ¿con qué les voy a salir? ay 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 y preocuparme por quién no me está viendo yo más bien me preocupo por quién me está viendo y procuro es crear cosas nuevas para esa audiencia cuando uno trata de ser monedita de oro para todo el mundo o hablar de un público ¿sí? de conquistar al público pues entonces como que como que uno deforma sus propósitos ¿sí? en vez de estar haciendo arte uno está uno está buscando views o buscando likes y y eso ya lo habría ya lo había llamado ya lo había advertido Bauman con la hablando de la modernidad líquida y lo había advertido Humberto Eco en sus últimos textos antes de morir ¿sí? o sea que se nos vende la novedad se nos vende la novedad pero en realidad ¿qué? ¿dónde está realmente la innovación? entonces a mí me preocupa es la siguiente comedia me preocupa es la siguiente comedia y que la gente ame la comedia que ya vio pero crear una siguiente comedia que también la gente ame ¿sí? por eso me tomo mi tiempo no hay preocupación en la cantidad hay preocupación en la calidad y de este y de este momento específico de que está viviendo la humanidad ¿qué has aprendido? no pues toca usar estas herramientas toca entrar a a ver qué hay ¿no? o sea estábamos a mí me tocó usar herramientas como escenarios donde nadie se presentaba ¿a quién se presentaba en una plaza en una plaza pública? nadie entonces me tocó usar esas herramientas entonces entonces he empezado a usar estas herramientas he hecho mis shows estoy haciendo shows corporativos vía vía digital liberando mis cuentos de manera digital poniéndome cita con mi gente de esta forma y pues poco a poco poco a poco sabemos que esto va a pasar ¿no? sabemos que esto va a pasar y hay que experimentar con estas con estas témperas ¿no? porque uno como artista como diría John Lennon ¿qué es un artista? a mí deme una tuba yo le saco algo eso es ser artista a mí deme un zoom yo le saco algo o sea a mí a mí deme un títere yo le saco algo eso es ser artista o sea artista es esa es la la genialidad de de por ejemplo nosotros los los que tenemos ancestros paisas y los paisas en el fondo somos todos artistas entonces a mí deme a mí deme esa esquina a mí deme esa esquina yo le saco algo entonces eso es yo le saco algo eso dijo John Lennon o sea lo que confirma que John Lennon era paisa fíjese fíjese o sea John Lennon era paisa el tipo yo no creo que fuera paisa porque no hubiera tenido las pruebas como yo mire las pruebas de que John Lennon es paisa primero el tipo imaginaba el tipo imaginaba no tenía problema en echarse con la novia un fin de semana entre una cama todo un fin de semana con la novia con la si o no no hubo problemas con un sicario porque si o entonces el man era paisa o sea entonces entonces el pide que formó un grupo de rock y se separó por una hembra que los hizo pelear todo ¿qué más paisa es? entonces John Lennon era paisa se lo juro no es John Lennon es John Jairo Londoño ese man se cambió el nombre le juro ese man se llamaba John Jairo Londoño el man el man tuvo una época en que se dejó el pelo largo y una época donde no se dejó el pelo largo ese man es paisa ya le juro ese man andaba en chanclas en un paseo de Nueva York anduvo en chanclas hermano eso solo lo hace un paisa el tipo el tipo le dio un día por salir vestido blanco eso lo hace un paisa o sea la novia es ojirrasgada de 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 amagá de las chanclas de amagá y la novia y tuvo y la novia era artista que la conoció en la la facultad de artes y le arrayó el cassette y lo hizo pelearse con los amigos que paisa no tenía una novia así o sea o sea suciecita artista ojirrasgada que lo hizo pelear con los amigos ese man era paisa entonces el tipo el tipo dijo el tipo dijo yo soy artista ¿qué es ser artista? deme una tuba yo le saco algo ¿sí? entonces el tipo el tipo logró vender canciones o sea eso lo logró un paisa eso tocaba la guitarra tocaba la guitarra con los amigos eso lo hace un paisa en una época donde la generación de uno de los más grandes cambios de alguna vez también lo leía fue que antes los papás llevaban la música a la casa y los virus se encargaron de que los hijos llevaran la música a la casa un gran cambio generacional claro paisa paisa para donde entonces dice papá dice bájale a esa música carajo que es la música al demonio entonces dice amén es la música que yo quiero este es un amigo mío llamado ha llamado roberto dylan roberto dylan y el jaime hendris si no todos los amigos tienen nombre así raro como el jaime hendris tiene tiene un combo de amigos que le imagínense que paisa no tiene un amigo que le dicen ringo entonces ringo es que es que se llaman el ringo de tocar la batería bacano claro venga llámelo que man es dueño de una batería póngalo a tocar en la banda andrés y ya para cerrar cerrar esta esta amena conversación en la que hemos pasado por tantos temas pues uno de los de las insignias digamos de este programa precisamente ha sido el de medellín cultural esencial y a todos nuestros invitados le estamos preguntando lo mismo para usted que es esencial a mi me parece que lo esencial es una cultura que tenga un fondo un fondo ético que ese fondo ético sea se se permea al éxito o sea que lo que llene tenga un fondo ético y eso es lo que a mi me gustaba siempre de la de los fundamentos de del teatro metropolitano y de todo lo que rodeaba al teatro metropolitano o sea lo que se presentaba en el teatro metropolitano tenía esa esa esencia de afinidad de de amor por el arte de amor por el humanismo la ética de lo cultural es lo que nos lleva de fondo al humanismo ¿sí? a que hay una tarea hecha a que se hizo la tarea bien hecha ¿sí? a gente que hace la tarea bien hecha o sea cuando a mi me dicen en el teatro metropolitano se va a presentar Jorge Eder Exler no veo otro teatro en Medellín donde eso no sea así o se presenta una o se presenta Le Luthier o toda la esencia cultural que nos que nos junta como una como la aventura que somos Latinoamérica desde grupos norteamericanos europeos que nos han influenciado hasta hasta nuestros cantautores es que no me imagino más o sea yo me imagino grandes artistas así presentándose en el teatro metropolitano y y eso es lo que hay que mantener hay que mantener esos espacios vivos y que cada teatro grande o pequeño lo que sea mantenga eso ¿sí? que que haya una 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 posibilidad de éxito de la y de de las cosas que realmente llenen el corazón llenen el alma de lo llenen por el humanismo por el humanismo lo que nos recuerda que estamos vivos lo que nos recuerda la aventura humana entonces esas cosas me parece me parece muy importantes ¿no? a gente como Messier Periné como como todas esas cosas esos fenómenos que vemos actualmente que suceden en nuestra en nuestra cultura colombiana y que tienen tanto de búsqueda y tanto de o sea tanto de buena onda los rolling ruanas que son un experimento magnífico una una relectura del rock and roll desde desde nuestra esencia y y eso esas cosas son las que son las que son las que yo 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 hablo de lo cultural lo cultural permear a la sociedad para que eso suceda para que lo honesto suceda en la en la humanidad para que las cosas bonitas se puedan ver ¿sí? o sea la gente que ama lo que hace ¿sí? eso es Andrés un placer me parece que ha sido una conversación muy chévere muy rica muchas gracias por todos estos aportes todas estas risas y por todo esto que le ha regalado a a todo un mundo a todo pues porque no puedo hablar de un país sino a todo el mundo y te esperamos muy próximamente en el teatro nuevamente hasta la próxima bueno hasta la próxima muchas gracias teatro muchas gracias y gente de la cultura natural ¡Gracias! ! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.